¡Suscríbete! No es un hombre que se mueva como yo No es un hombre que se mueva como yo No es un hombre que se mueva como yo No es un hombre que se mueva como yo Y que venga de Colombia, que baile con sabor Que le guste la sandunga y que cante reggaeton Ese soy yo, y esto en el machismo Que se me ponga de espalda, ya verás lo que esas son Nunca se peina y se maquilla pa' que todo el mundo la vea Meridosa sin problema, vacilando donde sea En medio de la vista se mueve exagerado O está buscando un hombre que le siga ese tumbao Me tiene del momento en que la vi con la manera de moverse Y esa forma de seducir me tiene envuelto Me encanta ese proceso en el que usted se vuelve psycho Mamacita es mi alimento Voy a estar decepcionada Porque el tipo no baila como a ella le gusta No se tranquila, voy voy a lo que usted desespera Porque el tipo no se mueve y eso no lo soporta Lo que usted necesita No es un hombre que se mueva como yo No es un hombre que se mueva como yo No es un hombre que se mueva como yo No es un hombre que se mueva como yo No es un hombre que se mueva como yo Y que cuando pegue el bajo ya sepa como va No como ese lamparoso que la tiene descuidao Y que dice que se mueve pero yo no veo na' Sin falta DJ y no se prende esta pendejao O el ambiente exagerao, esto suena chaverao Con el combo de Colpipola estamos sobrepasao Rompemos en todos lados, como quieras nunca pa'o Esta noche no termina mamacita ven acá Si nos vamos a lo clásico esto se pone fula Yo la pego a la pared que me ponga en los cool Con la luz se queda cool y ya saben que es verdad Por eso caen conmigo si se tiran bajajajaja YM Puede ser decepcionar Porque el tipo no baila como a ella le gusta No se tranquila, no que usted se espera Porque el tipo no se mueve y eso no lo soporta Lo que usted necesita Es un hombre que se mueva cada mayor Ya Yo estoy en el night show, papo Hoy que rompiendo y Cortega siempre tiene socios Pablo, mensaje yao Los cachorros, cien pesos Don Iberto y Doña Gloria DJ Jill de abajo Y el combo de Colombia, un beatball Carlitos, le atacamos del estadio, ¿sí o qué? Claramente